Un día lluvioso y sin sol Te vi observando el cielo azul Y un arcohid desapareció Desde ese día quise estar a tu lado siempre Y decidí que solo a ti iba a amar Como una escena de televisión Aquel encuentro en nuestras vidas transformó Quedó grabado dentro de mí Y ya no cambiará Sin duda tú eres que me enseñó Que hasta la oscuridad Siempre es posible llegar a encontrar Una luz en su interior Por eso ya no te escondas de mí Y ahora que en la felicidad Yo te acepto con tu dolor Sé que volverás a olvidar A veces olvido hasta dormir El sol se pone y vuelve a asomar Así es desde que te conocí Y cuando estoy de mal humor Solo basta verte y de inmediato Me siento mejor Es un silencio tan romántico El escuchar tan solo tu respiración Y que de pronto sienta tu voz Recorrer mi ser Porque eres tú quien siempre me mostró Una sonrisa real Hasta las lágrimas pueden brillar Como una estrella fugaz Tu humanidad no sientas temor Sus heridas yo sanaré El cielo cubriendo a las estrellas en fin Sus promesas por realizar Cuando tan perdida estabas Llegas tú lleno de luz Desde entonces tú me guías en esta oscuridad Y ahora estoy aquí Te conocí por casualidad Pero que manda te daré Mi luz para brillar Sin duda tú eres quien me enseñó Que hasta en la oscuridad Hay una luz que siempre brillará Sin duda tú eres quien me enseñó Que hasta en la oscuridad Siempre es posible llegar a encontrar Una luz en su interior Por eso ya no te escondas de mí Ya no fijas felicidad Yo te acepto con tu amor Que volverás a brillar Ya no necesitaremos Una respuesta, eso acabó Pues nuestros caminos se han unido Todas las preocupaciones se han quedado atrás Pues sin duda hemos aprendido Que a luz está en la oscuridad ¡Gracias por ver el video!